Alfa Romeo C43. Ya han presentado el primer coche real de la temporada 2023 porque los anteriores eran simplemente maquetas y un engaño para los aficionados. Alfa Romeo ha hecho un evento muy cortito, bastante raro porque han empezado hablando a Lumni Brab y estaba Seidel por ahí también y demás, la plana mayor de Sauber o de Alfa Romeo. Y mientras hablaban estaban poniendo en una pantallita atrás ya la decoración del coche. Entonces cuando han hecho, ha durado 20 minutos más o menos, cuando han retirado las mantas Wanju Jo y Valtteri Bottas ya la habíamos visto. Ha sido un poquito raro y también ha sido raro que los pilotos han dicho que ellos no lo habían visto, que solo lo conocían en renders. Entonces han quitado la manta en un evento directo en Zurich, en Suiza, ya sabéis que Sauber es de origen suizo. Y han puesto un coche que no es el real, pero luego en renders sí que han metido un coche que parece ser el real y que tiene muchísimas novedades que vamos a analizar aquí también con Raúl Molina Recio y que es así. 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 Con ustedes el Alfa Romeo C43 de la temporada 2023, el coche de Valtteri Bottas y de One You Show. La presentación ha sido espectacular y la mejor noticia es que no hemos tenido que esperar una hora ni muchísimo menos para ver el coche, que lo presentaron rápido y, como os decía, es este coche de aquí. Así va a ser el Alfa Romeo de la temporada 2023. Estéticamente, que es lo que comento yo y luego ya veréis cuando venga Raúl Moquinarrecio vamos a poder comentar toda la parte técnica, estéticamente presenta varios cambios. Han hecho un coche muchísimo más rojo, tiene muchísima presencia del color rojo. Yo creo que vamos a tener varios microinfartos este año cuando veamos un coche rojo contra el muro, porque no vamos a saber si es Leclerc, si es Sainz, si es Bottas o si es Joe, porque la parte frontal se ve completamente rojo, pero ha perdido crucialmente todo el blanco. Cualquier detalle de color blanco que hubiera tenido el Alfa Romeo en el pasado lo ha perdido. Han convertido todo el coche en negro. Básicamente, ya desde el año pasado, los dos alerones eran negros, pero toda la zona central del coche sí que era blanca y el halo era pintado de color rojo. El halo negro, yo en general estoy muy en contra de los halos negros, me parece una patada en los ojos, pero con el esquema de colores de este equipo este año, lo acepto. Yo, sinceramente, sé que lo que estoy diciendo no es popular, porque ya me he llevado varios palos en redes sociales hoy. No me gusta. A mí no me gusta. Me parece que la esencia del Alfa Romeo era la combinación de un rojo un poquito más agranatado, más oscuro con el blanco. Con el color negro, yo no lo acabo de ver, sinceramente. Esta diagonal de aquí, yo no lo acabo de ver. ¿Qué quieres que te diga? Creo que el alerón trasero es el más bonito de la parrilla. La bandera italiana ahí puesta en el alerón trasero es espectacular y me parece que es un golazo por la escuadra que cada año lo haga Alfa Romeo y no lo haga Ferrari. Es una cosa que nunca entenderé. Pero bueno, sin irme del tema. Está claro que hay un montón de novedades súper interesantes con el suelo, con estos pontones súper interesantes. Bueno, luego comentaremos esas partes, pero estéticamente es lo que os decía. Por lo menos han pintado un poquito los tapacubos de rojo, un poquito más que el año pasado, pero me queda un poquito antinatural la decoración en general, porque que hayan hecho toda la parte delantera roja y que los lados sean negros, yo entiendo que eso es que estiliza un poquitito más y lo puedo comprar. Alerón es negro, siempre a favor, pero esta diagonal aquí, cortando por la mitad del negro al rojo, es como muy dramática, ¿no? Como interrumpo un poquito lo que debería ser la naturaleza del coche, la decoración normal. Y aquí abajo, después de la publicidad de Sensa Time, también sigue una línea un poco extraña. De cara, yo creo que se entiende más el diseño del coche. Veo por dónde han querido ir, pero no sé. Son cortes muy radicales. Estoy de acuerdo, Bermejo, gracias por la suscripción. Yo, es que el Alfa Romeo, con el que empezó Alfa Romeo en la Fórmula 1 en 2019, me parece el más bonito. Que el de 2020 empeoró un poquito el de 2019, el de 2021 empeoró un poquito el de 2020, el de 2022 empeoró un poquito el de 2021 y el de 2023 me parece que es el peor de todos. Sinceramente, ¿eh? Han ido cambiando poquitas cosas, pero ya os digo, a mí no me enamora que sea tan parecido al Ferrari. Y alguno me decía en Twitter esta mañana, no, es que Alfa Romeo también iba de rojo cuando empezaron. Sí, ya lo sé. Obviamente que lo sé. Iban de rojo porque eran italianos los dos. Perfecto. Pero como rojo es el color de Ferrari y el Alfa Romeo tenía una vista frontal más blanca que roja, me parece un poquito... que nos vamos a confundir, básicamente. Me parece que nos vamos a confundir un poco y que estamos abusando en general en el automovilismo, no solo en Fórmula 1, sino en la Fórmula E y en el Mundial de Resistencia y en la IndyCar, en cualquier competición estamos abusando de las combinaciones negro, rojo y blanco. Todos los coches hoy en día son negro, rojo y blanco. Y el Ferrari va a ser negro, rojo y blanco, el Alfa es negro, rojo y blanco y el Haas es negro, rojo y blanco. Entonces yo creo que ahí vamos a tener un poquito de problema para diferenciarlos, sobre todo por esta parte frontal, que a mí me parece más... me parece bonita. El rojo queda muy bien, el alerón negro lo disimula muy guay, pero no me acaba de enamorar el concepto de que lo vayamos a confundir con un Ferrari muchas veces. Es la sensación que me da, ¿eh? Y de lados es lo que os estaba comentando. Lo veo un poquito radical. El año pasado la diagonal, en los últimos años, esta diagonal roja que cruzaba era un poquito más... era un ángulo de incidencia menor. Entonces parecía menos chocante, me parece. Pero lo que yo no entiendo es esta línea de aquí abajo. Esta de aquí. Pero bueno, en general me parece que era más bonito el coche en blanco, simplemente. Entiendo por qué lo han hecho. Combinación rojo con negro no queda mal nunca. Es un coche... a ver, es un coche de carreras, ¿vale? Un coche de carreras no puede ser feo nunca. Es un coche de Fórmula... no hay coche de Fórmula 1 feo, jamás. No ha ocurrido, no ocurrirá. Pero me parece que con la comparación con el año pasado, no está tan armonizada esta decoración y a mí no me acaba de enamorar.